En el Salón Padre Alberto Hurtado se efectuó la sesión número 20 del Honorable Consejo Municipal, encabezado por el alcalde Juan Carlos Alfaro y donde también participaron los concejales Eduardo Muñoz, Dixon Pastén, Luis Guerrero, Jimena Pizarro y Gabriel Pastén. Como ministra de Fe actuó la secretaria municipal Sandra Suárez. La tabla de esta reunión consideró los siguientes aspectos. Aprobación del acta número 18, puntos varios y entrega de documentos para renovación de patentes de alcohol, periodo julio a diciembre año 2016. En el caso específico de la comuna de Andacoyo, las sesiones de consejo se realizan los días martes a contar de las 9 horas. Cabe ser notar que en las sesiones de consejo pueden participar todas las personas que así lo deseen, pues la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que las reuniones deben ser abiertas a la ciudadanía.